Tucumán será sede del plenario de la Cicosur. El encuentro está previsto para este miércoles y tendrá la participación del secretario general de la OEA. Se espera también la participación de los gobernadores de Latinoamérica. Mientras se espera la resolución de asuntos jurídicos para actuar, alumnos tomaron la cátedra. Desde el centro de estudiantes informaron que la materia de anatomía estará suspendida hasta el viernes. Desde la mesa de lechería de Tucumán expresaron preocupación por la crisis del sector. La producción de lácteos está estancada desde hace 10 años. Asumen los decanos y vicedecanos de la Universidad Nacional de Tucumán. El acto estará presidido por la rectora Alicia Bardón. Será a las 20 en el Teatro Alberdi. 60 segundos de noticias por LB12.